GENTE, BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEOS Estoy en DKS No se si lo van a ver en plano ahi, pero bueno El Sepirlo ya lo voy Varios videos aparecio Cuando hicimos lo del spotting y todas esas cosas El estaba... Nada, estamos aca Estoy usando de Tripod a la Prelude Mira, lo estoy usando de Tripod a la Prelude Porque vamos a arreglar la moto Mando un saludo, hola soy el Pirli Voy a ayudar a Valentin Pero me vas a presentar vos o me presento yo Dale Soy el Pirlinator, vamos a armar la moto Para que no ande nunca mas Bueno, así no era, va de vuelta Bueno, no, vale Vamos a sacar todo el sistema de frenos Porque estaba muy trabada La maneta estaba muy duro Que era lo que había dicho hijo de Tripod en el video Que estaba trabado, que es o frena algo O no frena nada O no, no frena o frena y se clava O frena todo y se clava la rueda Que es un peligro En una moto es un temita importante Si Así que vamos a ver que onda Así que eso es lo que vamos a estar haciendo Desarmamos la manijita Vamos a también sacar los discos de freno Vamos a ponerle mas liquido del freno Eso lo vamos a hacer hoy Y... Espero que le guste Entonces, desarmar el freno Hay que sacarlo No te apures No te apures Perdón Dejame empezar Porque después Es como que digo Eh, Valentin llama a sus amigos Para que hagan las cosas por el Yo también lo voy a hacer Igual que el inyector de ayer No estas puro Si, pero el inyector lo sacaste vos Porque esta la prelude de aca Y... Y el inyector que esta ahi Ya lo saco Ayer el... Yo te ayude igual un poco Bien, tiraste el mate Muy bien Empezaste bien Pero bueno, saque el inyector ahi Porque tengo que ir a comprar el repuesto Pero vamos a hablar de la moto Que es a lo que vinimos a hacer hoy Tema moto Como dijimos Este es el freno que esta trabado Entonces, lo que vamos a hacer es esto Hay que sacar tornillitos Vamos a sacar tornillos Hay que sacar este de aca Hay que sacar este Tiene uno aca abajo tambien Que es ese de ahi En principio sacamos esto y esto Y despues cuando esto esta colgando Pasamos a sacar los discos de frenos Asi que empezamos Bastante sencillo Esto es lo bueno que tiene la moto Para los que estamos aprendiendo Esto va mas facil Y esta toda a la vista Bastante sencillo Y a colgarla Asi haciendo la wheelie Bueno listo Empezá Ya esta Sacamos de la manijita Esta todo aca Ahí esta Manijita Toda la parte de arriba No es tan sencillo Taramos realmente 5 minutos Asi que Ahora Vamos a tener que empezar a ver Como sacamos los Dicos de frenos Asi que Empezamos a improvisar Y a ver que onda Los discos no Vamos a sacar los calipers Los calipers Tenias razón Calipers, lineas Perdón Vamos a ver que tanto Tiene pastilla Si Y bueno Vamos a ver eso Momento de agradecimiento A Millenial Por La El polilladorito De la moto La customización Si, gracias Ibaracito Millenial No 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 Ahí, bueno, estábamos sacando de los calipers, sacamos las pastillas que están acá, estas 4, 4 son 2 pastillas, pero esas si vienen las 4, están bien, no necesitan pastillas nuevas, la moto solamente la queremos revisar, así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a limpiar bien los calipers y después les volvemos a poner las cosas y volvemos a armar, era bastante sencillo esto, para sacar las pastillas tenías estos tornillitos que las atravesaban, no mucho más, o sea son 2 tornillos, son 2 de estos de cada lado, con estos 2, o sea es muy sencillo todo, ¿sabes cuáles siguen después? ¿qué cosa? ¿sabes cuáles siguen después? ¿cuáles? Brembo Breaks, ¿sabes qué? Falta, primero que ande bien, todo llega, primero que ande bien, después empezamos con esta, así que ya, vamos a limpiar, ahí está, está limpitos, recién sequitos, todo perfecto, ahí está el otro, ahí, perfecto, así que nada, ahora hay que ponerlos, no mucho más que eso, ahí estamos terminando de armar la parte de arriba, que era lo que desarmamos primero, ahí adentro es donde está todo el líquido de frenos, que lo vaciamos, le vamos a poner nuevo, hay que cubrir el sistema y todas esas cosas, así que ahora estamos volviendo a armar, y como digo, solamente hace falta poner el líquido y poder, actualizo, mientras Pirli se llevó un mate, esto que ven acá, es una moto, es una moto, no, esta manijita no es la original, va la original, la que estaba antes en el auto, es la moto, estaba ahí, es esa, bueno, otra, pero si no era esa, ¿por qué tenemos otra distinta? porque a Dami se le ocurrió ir a comprar otra, porque veíamos que el problema estaba acá, de este lado, claro, ahí, que estaba tocando y haciendo juego mal y sonaba y como es, y se trababa, porque estaba haciendo, rozando acá. La maneta entra cruzada y no termina apretar bien el pistón, entonces se trababa, entonces lo que vamos a hacer es poner un suplemento acá abajo, bueno, ahora hay que sacar el tornillo, pero ahí abajo hay un suplemento para que esto quede ahí, ahí abajo como por un suplemento, para que el movimiento lo haga lineal y no entre toda cruzada la maneta. Perfecto, pero ahora ya lo vemos que está mucho mejor comparado a lo que era antes, así que no son iguales, fíjense que esta tiene como espacio para los dedos y esta no, pero no importa, esta ya está fea, tendrá que pintarla, he vuelto a cambiarla, así que por lo menos solucionar el problema ahora para poder empezar a usarla. Es comprar otra igual para el otro lado. Claro. Ahi lo que va a hacer el pirili es abrir el purgador, porque estábamos recién haciendo con la manijita, no se si vieron, estábamos purgando el freno. El piñen que tiene que abrir el purgador. Se le pone una manguera ahí, a ver si va a salir. La manguera va ahí, todo el litio de freno va allá, a la botella que la tienen en la mano y Damián tiene que apretar el freno desde ahí, como está haciendo ahora, apretó el freno y en teoría tiene que salir por ahí. La borbujita de aire, eso es lo que hay que sacar cuando estás purgando, acá Damián del otro lado, con la bomba, con la manguerita enchufada, ahí, de excedente, va, ahí se puede, va, ya no me salió nada. Tengo el líquido ahí, no, si? Si, ahora entra mucho más recta ahora la manguera, una otra torcida, a ver tirame un frenito, un poquito, oh, ahí va, ahora sí. Las cosas bien hechas. Muy bien. Otras cositas que quiero revisar, ya que estoy también acá, es el pedal este para los cambios, está un poco suelto. Ahí quiero ver qué va a foco. Ahora, fíjense que está muy suelto, esto no tiene que ser así. Está bien suelto, así que lo tengo que ajustar de acá atrás. Tiene algo para ajustar, así que lo tengo que ajustar ahí, y quiero ajustar un poco el freno de atrás, porque está un poco largo también. Así que eso mismo lo tengo que ajustar. Y ahora está sin el asiento y con la batería afuera, porque nos dimos cuenta que no carga la batería. O sea, la batería anda, pero realmente no carga. Así que tenemos que encontrarla de la vuelta. Son otras cositas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que revisar antes de que la moto pueda salir a la calle. Ya lo que dice, puede ajustarle esta patita de acá, ajuste, y hace falta solamente ajustar un poco la patita de los cambios, que está un poco suelta nada más. Pirli me dijo que le ponga una arandela ahí adentro para que no baile tanto. Y lo único que faltaría hacer es ajustarle un poco el freno de atrás, porque queda medio suelto, medio flojo, medio largo es la palabra. Pero bueno, mientras tanto estamos viendo de ponerle luz al tablero este. Queda apagada la luz. Así que no hay mucho más para hacer a la moto. Ahí están revisando porque tal vez no carga la batería. Están probando las luces a ver si se descarga. Claro, 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 que no son más frías. Suena muy fuerte, amigo. El tema es que no caigo, pero no caigo. Lo que cae es la batería. Y vuelve a... A ver, señorita, me toqué. A ver, está cargada. Bueno, con trato pronóstico, me la llevo. Dale un poco más de rota. Hay una batería que se está cargando. A ver, está cargando la batería, ¿no? De la nada. O sea que no tocamos nada y ahora carga. De nada. Video cortito hoy, perdón Pero bueno, era como para mantenerlos actualizados En qué es lo que va pasando con el tema de la moto Que era lo que primero quería hacer El tema de los frenos y todo eso Así que nada, ahora como dije solamente queda Ajustar un poquito el freno de atrás Para que no quede tan largo, pero no es tan necesario Así que la moto ya frena bien Así que yo dije que una vez que frenara bien La iba a llevar a cambiarle el escape Que vieron que es bastante fuerte y bastante molesto Lo que sigue ahora es Sacar la moto de acá, llevarla a caño silent A arreglarle este escape Y que suene mucho mejor y que suene como corresponde Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima